Un cordial saludo para todos. En nombre de mis compañeros Leady Bautista, Leidy Farra, Jesús Pérez y quien les habla, Gilmer Soler, hago extensiva en la presentación a la fase 5 exposición de resultados del programa de economía. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Leady Bautista y daremos inicio a la explicación de la fase 5. En esta introducción encontramos y vamos a darle la explicación de los resultados obtenidos a través de las fases desarrolladas anteriormente de las actividades que pudimos ver en el transcurso del programa y dándole una solución al problema de investigación que elegimos en el inicio del curso. Inicialmente hablaremos de la pregunta de investigación, el alcance de la misma, mencionaremos los objetivos generales y específicos y el desarrollo de la investigación. También mencionaremos todo el proceso, cómo lo es el marco teórico, el enfoque, análisis, hallazgos y las conclusiones. Descripción del problema. Desarrollo regional y el emprendimiento. El emprendimiento puede construir al crecimiento económico, a dar nuevos empleos, aumentar la actividad económica y fomentar y aumentar la competencia entre los mercados y los nuevos negocios que puedan atraer nuevas inversiones y nuevo capital, dándole un impacto positivo de manera general a la economía de un país. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente. En el objetivo general definimos que fue hallar el origen generado por los emprendimientos establecidos por los participantes de la población, los cuales contribuyeron al desarrollo de la región. Los objetivos específicos fue analizar el desarrollo de la región y el crecimiento en el emprendimiento de cada una de ellas, analizar y presentar los temas y patrones emergentes a partir de los datos cualitativos recopilados y utilizar ejemplos representativos para respaldar todas las conclusiones que se tuvieron en la elaboración de este trabajo. Justificación. El desarrollo regional puede atraer inversiones y recursos externos, apoyar iniciativas empresariales locales pueden resultar atractivos para inversores que estén por fuera de esta región y pueden ayudar al crecimiento sostenible de las comunidades. El estudio del desarrollo regional y el emprendimiento no es solo fundamental para comprender las comunidades como pueden prosperar económicamente, sino también las desigualdades y fomentar la innovación y atraer recursos que impusen el crecimiento de sostenibilidad equitativo para todos los integrantes de la región. Para el marco teórico, desde el desarrollo regional y el emprendimiento, utilizamos la teoría del desarrollo regional. Esta teoría se basa en comprender cómo diferentes regiones geográficas pueden lograr un desarrollo económico, social y ambiental equitativo. Autores como Michael Porter, con su diamante de competitividad, han destacado cómo las ventajas competitivas locales, cómo la infraestructura de los recursos y las instituciones influyen en competitividad de una región. Emprendimiento y desarrollo sostenible Varios académicos han desarrollado varios estudios del emprendimiento en el contexto de desarrollo regional. David B. Udrich enfatiza que las nuevas empresas y la innovación son los motores claves para el crecimiento económico regional. Asimismo, Jobs Schubert utiliza su teoría de la instrucción creativa para examinar cómo las innovaciones corporativas cambian y revitalizan la economía regional. Autores como Annalie Satsenian analizan los ecosistemas empresariales, centrándose en cómo la conformación de las empresas, la colaboración entre los actores locales, universidades y políticas gubernamentales pueden promover y desarrollar económicamente la región. Amartya, Zen y sus enfoques sobre el desarrollo humano sostenible son cruciales para considerar el impacto del desarrollo regional. En la reducción de las desigualdades sociales y económicas, su perspectiva de desarrollo, que va más allá del crecimiento económico, enfatiza la importancia de abordar la equidad y la justicia regional. Algunos conceptos claves que utilizamos en este marco teórico se tienen en cuenta conceptos fundamentales como son la ventaja, la competitividad, la innovación, el empleo, la equidad, la sostenibilidad y la colaboración entre el sector público y privado. Todo esto en bien y en pro de mejorar la economía de la región. Marco metodológico, enfoque, técnicas e instrumentos de investigación y población. Para la realización de esta investigación cualitativa, donde se analizó el desarrollo económico de las regiones y donde se observó con detenimiento cómo el emprendimiento en la población puede ser una solución para el progreso de las regiones. Y por eso se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos de investigación como la metodología fundamental, su enfoque inductivo al generar teorías a partir de los datos recopilados, evitando así imponer teorías preexistentes al análisis. Esta metodología implica un proceso interactivo de codificación de datos desde codificación abierta hasta codificación axial y selectiva, de modo que puedan surgir nuevas categorías y conceptos a medida que explora y profundiza en los datos. Con esta herramienta se pudo codificar los datos, se profundizó y se sacaron muchas categorías. También se utilizaron cuestionarios abiertos, encuestas, donde la población dio sus respuestas y se pudieron sacar diferentes soluciones a los interrogantes de la investigación sobre la importancia del emprendimiento y la importancia del desarrollo. Con estas preguntas que se hicieron en campo se obtuvieron excelentes resultados. Otra herramienta importante fue el software ATLAS-T, donde se recopilaron datos cualitativos. Con esta herramienta ayuda a que la información pueda ser procesada mucho más rápido y la investigación cualitativa ayuda a dar un diagnóstico más certero y eficaz. Se sacó una teoría inductiva a través de videos, audios y PDFs. Análisis de datos cualitativos, lectura atenta de un texto, sumergirse en los datos, leer y releer un texto, tomar notas, reflexionar sobre los datos y anotar las interpretaciones. Interpretación secuencial del texto examinado, detenidamente, solo algunos pasajes del texto o de los datos realizados. Buenas tardes para todos, voy a hablar sobre el punto octavo de nuestro trabajo, el análisis de la información. Los emprendedores identifican por algunas características que se debe tener presente en las personas que están interesadas en crear una propia empresa. El conocimiento del negocio y la formación académica, la innovación del producto y la motivación. Estas características son primordiales y sobresalen ante la perseverancia, los riesgos, las oportunidades, la edad, la experiencia y el liderazgo. Los emprendedores reconocen que el componente de innovación presenta un papel importante al momento de postular los proyectos y es bueno que todos ofrecen algo novedoso y creativo, siendo esto lo más frecuente en los productos que en los procedimientos llevados a cabo para ofrecer un producto a la nueva organización que se pretende formar. La motivación de los emprendedores al momento de crear una empresa es más por oportunidad que por necesidad, así como es importante la idea de hacer investigaciones. Sobre el entorno socioeconómico y cultural que rodea los emprendimientos, una vez establecidos los parámetros del contexto y el desarrollo, se analiza el proceso de la empresa para desarrollar su dicho comercial y la confrontación de dificultad en el proceso de crecimiento, la síntesis y las acciones y consecuencias de estos sucesos. Ofrecer información que enriquece el estudio de esta empresa. Para seguir con el desarrollo de nuestro trabajo, hablaremos sobre los hallazgos, nuestro punto número 9. Para llevar a cabo este proyecto, se realizó la investigación correspondiente con respecto a la temática de emprendimiento y generadores de riqueza, seleccionando variables de incertidumbre críticos en la acción del emprendimiento, facilitando la adquisición puntual del conocimiento mediante experiencias reales que sirven de antelación a eventualidades futuras para las partes interesadas. Se analizaron emprendimientos que por su trascendencia e impacto socioeconómico a nivel nacional se convierten en un marco de referencia para nuevos proyectos, conocer cómo el contexto afecta la percepción de un emprendedor. Dicha información fue plasmada de forma textual y analizada, basada en una serie de preguntas formuladas para atraer las mejores lecciones de estos dos emprendimientos. Nos pueden brindar para sus diferentes posiciones y desarrollo. Se debe continuar realizando los casos de estudio, involucrando el semillero de emprendimiento, analizando características propias de los emprendedores, con una clara formación académica y los emprendedores empíricos. Se deben utilizar herramientas que permitan abrir el panorama de caos de estudio, analizando emprendedores a nivel nacional bajo diferentes conceptos, como la creación de una empresa, el generador de riqueza mediante ideas innovadoras y el desarrollador de empresa, observando e identificando las cualidades, aptitudes, conocimientos y experiencias que se destacan entre los diferentes tipos de emprendedores, su percepción y destrezas para formar la incertidumbre y los resultados obtenidos. Conclusiones Luego de analizar cuidadosamente la interacción entre el desarrollo regional y el emprendimiento, es evidente que esta área de estudio tiene un potencial significativo para impulsar no solo la economía local, sino también para abordar la desigualdad y fomentar la innovación. Las investigaciones realizadas por autores como Michel Porter, David B. Aldrich y Amartya Sian subrayan la relevancia de este campo y destacan cómo el espíritu empresarial puede ser un motor clave para el encarecimiento económico en regiones específicas. Todo esto nos puede ayudar a concluir que no solamente esto afecta en la creación de empleos y en la reacción de inversiones, sino que también puede jugar un papel crucial en la reducción de disparidades económicas y desigualdades sociales. También se destaca que hacen mucha falta las políticas y normas o programas que fomenten un ecosistema de emprendedor sólido, capaz de nutrir la innovación y el desarrollo local en un marco de equidad y sostenibilidad. Durante este trabajo podemos analizar que este estudio resalta la importancia de considerar que el emprendimiento es una herramienta fundamental para el crecimiento regional, no solo a nivel económico, sino también a nivel social. Apoyar todos los emprendedores y las nuevas empresas que lleguen al sector o a la región es indispensable como pilares fundamentales para lograr un desarrollo sostenible y poder centrar no solo en el progreso económico, sino también en la mejora de la calidad de vida y la equidad social. Bibliografía. Esa bibliografía fue tomada de varias fuentes. Una de ellas fue software.shop.sf.atlas.t Su URL es www.software-shop.com productos.atlas.t También tomamos información de Ortega C. 2023, 22 de septiembre. La teoría fundamentada. ¿Qué es y cuál es su enfoque en la investigación cualitativa? También tomamos de MaxQD como herramienta, 20-23 de enero, MaxQD recuperado el 18 de octubre en 2023 y de Gerencie el 22-28 de noviembre, entrevista profunda a profundidad del diseñador al análisis con ejemplos.